Las llaves del reino. Entonces Jesús le dijo, Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18. Pedro, que siempre se adelantaba a hablar, contestó la pregunta de Jesús relacionada con su identidad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Entonces Jesús le dijo, Dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estas palabras han sido rodeadas de innecesaria controversia. Muchos creen que Pedro es esta roca, sobre la cual Jesús esperaba comenzar su iglesia. Otros afirman que la fe de Pedro en Cristo fue la roca sobre la cual la iglesia cristiana sería fundada. Mientras que aún otros sugieren que Cristo mismo es la roca. Afortunadamente, la escritura no nos deja duda en cuanto al significado de Cristo. El nombre Pedro significa piedra, del griego Petros. Sin embargo, el discípulo no era la roca sobre la cual Cristo establecería su iglesia. Existe solo uno contra el cual las puertas del infierno no prevalecen. Pedro se refirió a Jesús como piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Piedra del ángulo, elegida. La piedra que los edificadores desecharon vino a ser la piedra angular. Mateo registró el propio testimonio de Cristo. Aquí él usa el mismo término para referirse a sí mismo. Si Cristo hubiera establecido a Pedro como principal entre los discípulos, estos no habrían disputado repetida veces el primer puesto. Solo Jesús es la Petra, la roca, de nuestra salvación, porque nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto que es Jesucristo. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con frecuencia la Biblia se refiere a Dios como la roca. Deuteronomio 32.4 Él es la roca, su obra es perfecta, todos sus caminos son rectos. Salmos 18.2 Oh Señor, roca mía, ¿en quién me refugio? Dios mío, fortaleza mía, ¿en quién me refugio? Isaías 32.2 Él es como sombra de gran piñasco en tierra calurosa. Mateo 7.24 Jesús habló del que edifica su palabra como quien edificó su casa sobre la roca. Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Esa roca es el mismo, su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento, no prevalecerán las puertas del infierno. ¡Gracias! ¡Gracias!